Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 2 de septiembre, Evangelio de San Lucas 4, 16-30 En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban, ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo, Seguramente me dirán aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaú. Y añadió, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Namán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña, sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor Al iniciar septiembre, mes de la Biblia, se nos presenta el Evangelio de San Lucas, y nos ofrece su carta de presentación. El pasaje resume la actividad de Jesús, y nos lo dibuja de cuerpo entero. Nos adentra en las líneas fundamentales de su mensaje. La palabra, el espíritu, la buena nueva, la pobreza, el camino y la liberación. El texto es un programa no solo para Jesús, sino para sus discípulos, para su iglesia. Si queremos ser fieles al llamado, tendremos que confrontarnos con estos criterios. Frente a un mundo desgarrado, sumido en guerras y pleitos, en ambiente de desigualdad y desequilibrio, Dios nos se queda mirando deslejos. Se acerca en su Hijo Jesús, y le confía por medio de su espíritu una misión de alegría, de esperanza, de liberación. Es la misión que Jesús día a día realizará en los campos y montañas. Es proclamar el año de gracia del Señor. Es texto base para que cada uno de nosotros también tomemos el camino. Dios se ha hecho rostro, pobreza, caricia en Jesús que se nos presenta en la sinagoga. Desde entonces el hombre no camina solo. Tiene senderos muy claros por dónde caminar. Dejarse llenar del espíritu, conformar toda la vida a sus aspiraciones, y hacer muy clara opción por los pobres, ciegos, encarcelados. El Papa Francisco nos recuerda que una evangelización sin compromiso con el hermano queda trunca y es falsa. El criterio para saber si es auténtica nuestra evangelización serán las acciones concretas frente al hermano. Cristo obtuvo sus opositores al proclamarse cercano al necesitado. Hoy mismo se nos recuerda que muchos no estuvieron de acuerdo con él y trataron de despeñarlo. ¿Cuál es nuestra postura ante el Señor? La misma que adoptemos frente al hermano desamparado. Este día no busquemos arrojar a Cristo a la barranca, ni le demos la espalda en el hermano, porque en el hermano se encuentra Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.